Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos. Quiero decirles que esta noche iniciamos una nueva aventura. Una vez más, después de un año y medio aproximadamente, comenzamos un nuevo sueño, en el que 32 chicos se convirtieron en artistas. ¡Gracias! 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 Vivo así porque sigo mi propia ley. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez a mi puerta, mi amor y la canción. Entonces luché por vender lo que ya es mi verdad Fue ser fin, conseguí, regantar, regantar ¡Gracias por ver el video! 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 Marita empapada que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto soy así Y aunque parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta o quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor del rey no es tan solo el peor Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto soy así Y aunque parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta o quizás sí Ahí está señoras y señores Muchas gracias Leticia Yanet López Ramos de Guadalajara, Jalisco Y Marla Gironi, Jaya Caguas Salas de Torrión, Coahuila en la tercera generación de la Academia Bueno, comenzamos, primera ocasión, primera crítica con Oscar Sarkis Bien, Leticia, tú definitivamente tienes mucha potencia vocal, mucha capacidad de proyectar Pero necesitas recordar que para cocinar bien hay que saber tener medida No nos avientes todo desde la primera vez, ¿no? Por favor Iromi, tú eres encantadora naturalmente Ten cuidado que cuando nos cuentas una historia de nota roja No la cubras con demasiado azúcar Porque si no, como que perdemos un poco del dramatismo Muy bien Muchas gracias Mimi Chicas, muy lindo dueto, muy bonita, se unen sus voces Hacen un balance muy, muy lindo Leti, tienes un bozarrón También, mídete de repente en los agudos A veces ahí nos andamos, pero yo sé que estamos nerviosos todos Iromi, se ven preciosas las dos Una voz muy, muy, muy dulce Quiero verlas crecer Tenemos muchas semanas por delante y las quiero ver crecer Muchas gracias Lolita Cortés Leti, muchas felicidades antes que nada a las dos Leti, cuando canta uno con el pianista Hay que ponerse de acuerdo con el pianista Para ir de la mano juntos A tu voz aventada, lo que sea Pero de la mano con el pianista Porque aquí te separaste Hay que cuidar que aprendas a manejar con Perdón, a caminar con tacones Doblas mucho tus rodillas y te encorvas mucho al caminar Entonces pierdes un poco de peso en escena Iromi, muchas felicidades Estoy de acuerdo Cuando cantas una nota roja Hay que quitarle un poco de dulzura Y simplemente, pues nos vamos conociendo Muchas felicidades, va muy bien Arturo López Cavito Leti, Leti de verde Cantar no es gritar Primero Sé que es el primer día Y este primer día Lo que hay que hacer es mostrar mucha expresión con el rostro Creo que es importante Además que tienes una cara muy bonita Iromi, tienes un potencial extraordinario Felicidades a las dos Muy bien Ahí están las terminaciones De Leti En este momento se las digo 01908497906 Iromi Mismo número Terminación en 04 Son Jessica Mesa Espinosa De Catepec Estado de México Y Esteban René Espinosa Espinosa De Tuxla Gutiérrez Chiapas Y después nos cantarán Obsesión Jacinto 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 Adán Si en tu paraíso solo había paz Yo no sé qué culpa quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo en revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil polteretas A veces me encierro Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces el viento A veces las'o no ser Y a veces el viento Al disfrutar Y o no ser Pero nadie me ve A veces me ve Y a veces lo sé Y a veces la gente me ve No me ve Ay, pero nadie me ve También me ve Y a veces la gente me ve Y a veces la gente me ve ¿Bueno? Tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido ya en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como no te voy a alcanzar Me busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó Mi hermanito mucho gairo Eso me trajo una solución Yo sé que le gustaba Y le hice una mirada Y un par de palabritas Tu número vendió El celular llamaba Y tú no contestabas Pero no te puse un primer Y no había tu lección Y una esperanza Es que oigan mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión La ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Amor, por Dios no me enganches Espérate con más Y se cita para el psiquiatra Pa' ver si me ayuda Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que con obsesión Uno pueda morir Y quizás piensas que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Mejoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura que me echa a colarte Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos fin locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Desamor, desamor Es una obsesión Desamor, desamor Es una obsesión No es amor, no es amor, es una obsesión No es amor, no es amor, es una obsesión Jessica Mesa Espinosa de Catepec, Estado de México y Esteban René Espinosa Espinosa de Tuxla Gutiérrez, Chiapas Cantando Obsesión y en este momento vamos con Oscar Sarkis Bien, Jessica, yo entiendo que tienes una vocación, un particular gusto por el rock y que además ahora estás dedicándote a las ventas para seguir adelante en tu trayectoria Mira, para lo que quieres hacer musicalmente hay que tener muchísima honestidad Necesitas encontrar cosas que cantes que realmente las creas ya que ahorita si hubiera sido una vendedora no te hubiera yo comprado En cuanto a Esteban, mira, yo te quiero felicitar, yo creo que proyectas muy bien pero tienes un problema, hay cierto cantante que le da por llenar muchos auditorios seguidos que le dicen el sol y yo creo que has estado demasiado expuesto al sol y lo mejor de ti todavía está en la sombra, búscate fuera de esa influencia Muchas gracias ¡Mimi! Chicos, si ustedes están aquí es porque son buenos cantantes, fueron escogidos entre miles de personas y hoy creo que nos ganaron los nervios Los sentí inseguros a los dos, tienen los dos grandes voces, por eso están aquí Necesitan cuidar mucho esa inseguridad, ese miedito porque lo están transmitiendo Yo sé que tú te gusta el rock, este es otro género, hay que cantar de todo Cuidadito con engolar de repente cuando subes engolas un poquito y tú simple y sencillamente suéltate, están aquí en la academia y aprovechenlo, los dos son muy buenos Muchas gracias Gracias Lolita Cortés Hola Creo que fue una mala elección la canción Hay que cuidar cuando traes minifalda y tacones Sobre todo si te ponen a sentarte en un banquito y al caminar Hay que cuidar, les digo a todas las chicas también, cuiden su caminar con los tacones Les está costando trabajo, muy buen desempeño, a mí me gustó mucho, a ti Esteban Y a ti sí te costó un poquito más de trabajo con los tacones Y repito, no puedo decir nada de la voz porque creo que fue muy mala elección la canción Stop Gracias Arturo López Gaby Esteban, la camisa es un problema mayor Hay que trabajar el vestuario mucho Porque el vestuario es lo que te pone en el escenario y lo que te genera en buena medida que la gente pueda admirar Jessy Más sonrisa, más felicidad Mira toda la gente que te ve Mira toda la gente que está en Ecatepec Esto no es una frustración Hay que divertirse haciéndolo Gracias Muy bien, gracias a nuestros críticos Ahí está la terminación de Jessica 08 79 08 Y la terminación de Esteban es 099 Con ustedes César Robles Hinojosa Y Carlos Augusto Rivera Guerra Ellos dos quieren la aprobación de México como artistas Pero lo más importante Señoras y señores Buscan la aprobación de las mujeres que les dieron la vida Chicos, adelante César Gracias Y Carlos Esta canción se la quiero dedicar a mi mamá Véanla todos Es muy hermosa Es mi mamá Y La quiero Yo también quiero dedicar esta canción a ella Que a pesar de que Pues Yo le quiero demostrar más que nada Que mis hermanos y yo Somos más importantes que cualquier otra cosa en el mundo Qué lástima que ella no piense lo mismo Pero A este buitre, como alguna vez le dijo Empieza a volar hoy con alas de águila Y por ustedes Y por mí Y por mis hermanos Y por mi papá Hoy volaré Gracias No viva solo sueño Un horizonte Falto de palabras En la sombra y entre luces Todo es negro para mi mirada Si tú no estás Junto a mí Aquí Tú En tu mundo Separado del mío Por un abismo Oye Llámame Yo volaré A tu mundo lejano Por ti Volaré Espera Que llegaré Mi fin de trayecto Eres tú Para vivirlo los dos Por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos Por fin Contigo Contigo Viviré Contigo Viviré Estás en casa Su amor Y son de falta De palabras Y yo sé Que siempre estás ahí Ahí Una luna hecha Para mí Si no hay nada Para mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por ti Trayecto Eres tú Para vivirlo los dos Por ti Por mí Por mí Con cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos Por mí Por mí Para mí Por mí Por mí Por mí Con cielos y mares Por mí Con cielos y mares Espera Allá está bien Mi fin de trayecto Eres tú Para vivirlo los dos Por mí Con cielos y mares Por mí Por mí Gracias 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 Señoras y señores Acabamos de escuchar unas extraordinarias voces Estos dos chicos tienen mucho mucho que dar y le mandamos un fuerte abrazo a tu mamá César un fuerte abrazo a tu mamá Carlos para que se den cuenta de lo que tienen buenos extraordinarios hijos que se merecen la oportunidad de estar en esta tercera generación de la academia dedicada para ustedes señoras dedicada para ustedes Muchas gracias Gracias Señoras y señores Martín Bacabea de Morelia, Michoacán y Ricardo Hernández Quiñones de Tijuana, Baja California después de calentar voz nos cantarán Llueve Luz Tú me sabes bien cuidar pero no me dejes nunca 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 te lo pido por favor Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj como una tarde de primavera Javidos amor mío no me llores volveré antes que entre los auses caigan las hojas piensa en mí volveré por ti mi fiel Penélope fate decline cantar ... ... ... ... ... ... ... No sé ni cómo ha llegado aquí Pensé que todo estaba bien De pronto todo se complicó Y se me extravió la fe Nadie sabía nuestra situación Por más que intento siempre estoy Con tomar una decisión Por donde empiezo se acabó La contrariedad me hace dudar Si no habré perdido ya la mente Cuando ya no puedo más Lleva en luz de repente Y regresa la calma Es la vida que llega Y rescata mi alma otra vez El destino crepido La anestesia Ahora no Aquí vencido por el temor Sin vez y paz sin dirección La oscuridad me deja ver Estoy medio, inconsciente y derrotado Cuando ya no aguanto Yo de luz me repente Y regresa la calma Es la vida que llega Y rescata mi alma Y rescata mi alma otra vez Lleva en luz de repente Y regresa la calma Es la vida que llega Y rescata mi alma otra vez Lleva en luz de repente Y regresa la calma Es la vida que llega Es la vida que llega Y rescata mi alma Otra, otra, otra vez Gracias Martín Bacabea de Morelia, Michoacán Y Ricardo Hernández Quiñones De Tijuana, Baja California Escucharán en este momento La opinión de los críticos Y vamos con Oscar Sarkis Gracias Martín, Ricardo Ambos me preocuparon Martín, creo que Estabas jadeando demasiado Para el efecto Tú que eres Estudiante de música Recuerda que Esos pueden ser adornos Pero si abusas de ello Pues una respiración asesante No hace una interpretación Tan convincente En cuanto a ti, Ricardo Mira Me dio la impresión Yo empatizo contigo Probablemente Llegar aquí al DF La altura La contaminación atmosférica Te oiga un poquito Afectada tu voz No sé si sea tu timbre O también el estrés Te lo esté afectando Pero ambos Cuando intentaron Subir hacia las alturas Empezaron Con mucha energía Y como que Les faltó un poco De power allá arriba Tengan cuidado Con mantener Porque Pues nos vamos a ver La siguiente semana Y ya va a ser la Devis Gracias Pues como dije al principio Es muy difícil Apenas nos estamos conociendo Es el primer programa Los quiero ver crecer Pero si ¿Estás malito? ¿Te sientes malito De tu gargantita? No, fíjese Ok Sucede Los nervios La altura La altura Todo esto Los vi algo positivo Los vi divertirse Que eso también es muy muy padre Porque eso es transmitir Pero cuando uno canta en dueto En trío En ensamble No son dos solistas En este momento Ustedes dos son solistas Pero en este momento Están haciendo un dueto No los sentí unidos Los sentí cada quien por su lado Pero como dijimos Esto es muy pronto aún Faltan muchas semanas Y quiero que estén bien Para la próxima Gracias Lolita Cortés Yo no estoy de acuerdo Yo no vi energía Yo los vi muy preocupados Martín No me gustó Como vienes vestido Nada La verdad Ricardo ¿Te sientes mal? De verdad El gis En tu voz Al final Lo que logró Es que tu cara de preocupación Fuera tal Que olvidaste La canción La energía La interpretación Se fue Entonces Hubo un momento Ni siquiera Que alcanzaste No llegaste a la nota Entonces Si es por nervios Trata de controlarlos Obviamente Si no Acude con tu maestra De canto Por favor Ok Siempre Arturo López Gavich Me parece que es una lección clara De cómo no se deben De hacer las cosas Empezando primero Bueno Martín ¿No? Estamos aquí para cantar Para demostrar Muy importante Ricardo Hoy es el primer día Faltan muchos conciertos En la vida Tan malo es Ser una persona Que se sobreconfía Como una persona Que no tiene confianza En sí mismo A poner los pies en la tierra Gracias Ok Ahí está la opinión Para Martín La terminación es 13 Para Ricardo La terminación es 15 Hay que apoyarlos A todos Y cada uno de ellos Pero Comienzo con las damas Con todas Y absolutamente Todas las damas En esta canción Que se llama Te quise tanto Señoras y señores Melisa Marla Jiromi Leticia Jessica Mari Carmen Marcia Dulce Y su set Te quise tanto En la Academia Tercera Generación Cuando me fallé en el mar No puedo vivir en esta realidad Cómo me cuesta entender Que no tengo una gota de vida sin ti Sola por la oscuridad En mi habitación No cabe nadie más No está tu voz Que voltea en mi frente Y a nada La podrá callar Te quise tanto Que supe en regal Tenerida a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché Lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Tentar por el mundo Buscando morir Te quise tanto Que toda mi piel Solo quiere tus besos Te quise tanto Que nunca podré Arrancarte de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Tentar por el mundo Buscando por mí Todo lo dejo perder Que no estarás conmigo Al amanecer Es un imposible Seguir adelante Castigo es mirar Hacia atrás Tentar por el mundo Porque no sé qué es Porque no pude Amar a nadie más Tengo tu caricia Tatuada en mi pecho Y ya nada La podrá curar Te quise tanto Que supe en regal Te quise tanto Que nunca escuché Lo que hablaban De mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Tentar por el mundo Buscando por mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Tentar por el mundo Buscando por mí Te quise tanto Que supe en regal Me enverita mi alma Te quise tanto Que nunca escuché Lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Y me queda perder la esperanza Tentar por el mundo Buscando por mí Una vida no alcanza Y me quedo buscando por mí Una vida no alcanza Y me quedo buscando por mí Ahí están señoras y señores Melisa Marla Jiromi Leticia Jessica Mari Carmen Separado Marcia Dulce y Suzette Las chicas Las chicas de la tercera Generación De la academia Muy bien Prepárense Porque estamos listos Para escuchar A Carlos Augusto Rivera Guerra De Guamantla Tlaxcala Y Diego Espinosa De la Piedra Del Distrito Federal Para después cantarnos Rojo Relativo Y la Piedra Y la Piedra Las chicas Mis amigos Las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada Amanecer Mis deseos No los puedo Contener En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin Abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Para que te quedaras Las ganas palpitaban Tronaban Cantaban Chillaban En plena noche En el pecho De Paola Oh Paola El teo Aquella noche Era enorme Llamaba Buscaba Un príncipe ideal En cambio Ya era La dama Del castillo El tuyo Es rojo Relativo No se mancha De amor Y por eso Canta muy dentro De ti Por tu gran soledad Y porque Venga Amate mucho Esta noche Y mañana Vuelve a ser Quien No se divierte Porque Buscas algo Buscas algo Más fácil Que hacer Y no descansas ya No se mancha Los No se mancha Y tú O la santa pena De Te clavo Y alma O Que demuestro así Con esto Muchas formas Hay de Sexo Las ganas palpitaban Cantaban, cantaban, chillaban en plena noche en el pecho de Paola Oh, Paola El tedio aquella noche era enorme, llamaba, buscaba un príncipe real En cambio ya era la dama del castillo El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor Y por eso canta muy dentro de ti, por tu gran soledad ¿Y por qué? Venga, amate mucho esta noche y mañana vuelve a ser ¿Quién no se divierte? ¿Por qué? Buscas algo más fácil que hacer El tuyo es rojo, relativo, no se mancha de amor Y por eso cantamos dentro de ti, por tu gran soledad ¿Y por qué? Venga, amate mucho esta noche y mañana vuelve a ser ¿Quién no se divierte? ¿Por qué? Buscas algo más fácil que hacer El tuyo es rojo, relativo Carlos Augusto Rivera Guerra de Huamantla, Tlaxcala Y Diego Espinosa de La Piedra del Hidro Federal Gracias Rojo relativo y vamos a escuchar Gracias ¿Qué tan rojos son los comentarios de nuestros críticos? Comenzando por Oscar Sarkis Carlos, tienes muchísima proyección, tienes muchísima potencia Vas a tener que buscar mucho para encontrar tu originalidad Se te notan mucho las influencias, pero estás en el camino Muchas gracias Diego, si en vez de estar cantando hubieras venido conduciendo Te hubiera detenido por zigzaguear Se te perdió totalmente el control y con ello también la proyección Tienes que prestar mucha atención a eso ya que te gana lo visual Mimí Chicos, a mí me gustó mucho Yo creo que los dos tienen grandes voces La canción, una canción muy difícil Porque es muy difícil encontrarle musicalmente hablando Donde haya verdaderamente enlucimiento Lo hicieron muy bien, el escenario es suyo Aquí ahora sí que es cosa de que crezcan, le echen muchísimas ganas Pero realmente me gustó mucho Muchas gracias A ver, ¿qué opina Lolita Cortés? Pues miren, la verdad es que a los dos Va para los dos Yo no estoy de acuerdo aquí con mi amiguito Oscarito No, no estoy Me encantó Pareciera que ya llevamos varias semanas A mí sí me gustó Tuvieron a las bailarinas y a los bailarines a un lado Manejaron el escenario, manejaron las cámaras Manejaron sus voces Sí tienes influencias Claro que sí, Carlos Pero creo que puedes lograr cosas padrísimas Felicidades a los dos, a mí me encantó Muchas gracias Muchísimas gracias Ah, caray, caray Entonces escuchamos la opinión de Arturo López Gavito Carlos, Alejandro Fernández es un ídolo de México Es un ídolo consagrado Y está en su lugar Carlos tiene que sacar lo que es de sí mismo Y tiene que empezar por ahí Sí, muchas gracias Diego, qué bueno que seas chistoso Me da mucha alegría, me da gusto Ahora hay que ser cantante Muchas gracias Terminación de Diego en 07 La terminación de Carlos 05 Ahí está el comentario de nuestros críticos Así han opinado Y empieza a llamar por Diego Terminación 7907 y de Carlos 7905 Y bueno Dulce María López Rodríguez del Distrito Federal Y Maricarmen Carrión Díaz de Puebla Puebla que durmió en la calle para estar aquí Cantarán después Estés donde estés La manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decirte lo que me estoy volviendo loca Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca del corazón Sueño Sueño Con noches brillantes al borde Con un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial Días sin prisas, tardes de paz Miro hacia atrás Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás Y en la distancia Y en la distancia puedo oír tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca, ve qué pasa Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés Desenreda todo lo que es tal vez Y aunque el destino solo escucha una vez El olvido, el olvido Se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro Kilómetro a kilómetro Kilómetro a 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 kil Desde entonces ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Desde entonces desenreda todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha nada Tu lugar está en el ayer Todo lo que era ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Y lo intentes Desde entonces ya no puedo prometer ni un tal vez La vida sigue andando y yo también Desde entonces desenreda todo lo que está al revés Porque el destino solo escucha nada Deja de pensar que habrá otra vez Todo lo que era Todo lo que era En ustedes y es un poquito inasible Dulce yo veo tu lenguaje corporal De mucho compromiso de mucha energía Pero hay algo que no está conectando Entre tu corazón y tu garganta Es precisamente eso que sí trae Mari Carmen Mari Carmen lo que has sufrido para llegar aquí Ya se está notando en lo que cantas Te felicito Síguelo desarrollando Que Dios lo bendiga ¡Mimi! Dulce, toda la energía Te veo toda la actitud Definitivamente yo sí creo que estás Que estás proyectando mucho Yo creo que lo hicieron muy bonito las dos Mari Carmen, te siento seria Ya batallaste para estar aquí Hiciste todo lo que tenías que haber hecho Para estar aquí y ahorita te tienes que divertir Te siento todavía seria Tu vestuario me parece muy serio Eres una niña muy jovencita Y cuando hagan dueto Como lo dije hace un rato Comprometanse entre ustedes Son una pareja Pero muy bonito las dos Muchas gracias, gracias Lolita Cortés Creo que deberían de cuidar Si tienen minifalda, por favor De verdad Cuiden No poner las rodillitas pegadas Y se les junta y se les hace una X Entonces si no pueden caminar con una minifalda No pueden caminar con unos tacones Que les pongan un pantaloncito Tienes un cuerpo muy lindo No es tampoco necesario Mostrarlo todo Mucha energía Me gustó mucho Mari Carmen Te gustó trabajo el círculo este Que se estaba dando vueltas Les recomiendo de verdad Antes de venir a cantar Ensayan con el vestuario Mínimo con los zapatos Se estaban cayendo Te sentí incómoda No te sentí plena Se escucha que tienes una linda voz Nos vemos la semana que entra, va? Ya Arturo, Arturo López Garete Dulce, son siete años estudiando canto, verdad? Bueno La sensualidad Es inata Bien Pero tiene que ser un complemento Solamente de tu voz No la esencia En la que tú bases Tu carrera profesional Ok Mari Carmen Tengo muchas ganas De ver como interpretas Un buen blues Ojalá y me lo puedas conceder algún día Claro que sí, por supuesto Muchas gracias Ahí está lo que viene de nuestros críticos Y aquí tengo la terminación de Dulce que es 02 Ya le empiezan a conocer a Dulce María y a Mari Carmen Terminación en 12 Gran esfuerzo han hecho estos chicos por estar aquí Arturo de Guadalajara, Galisco Rodrigo De Monterrey Nuevo León Y después nos cantarán Soy un novato Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la ver Nuestra balada va a soñar Vamos a probar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Perdona mi forma de actuar Soy un idiota que no sabe decir lo que siente Muchas veces hablo solamente por hablar Y digo cosas que no quiero decir Y que te hieren Perdona mi estupidez Soy un novato que no sabe decir lo que siente Mando rosas a escondidas y hago cartas de amor Me ilusiono, me enamoro, pienso en ti y me vuelvo loco Dame una señal si sientes como yo y arráncame este miedo No quiero soñar, quiero ser realidad Mi deseo de tener siempre tus besos Y es que soy un idiota que se muere de pena Y me tiemblan las piernas cuando tú te me acercas Y es que soy un novato que pierde su tiempo contando las estrellas y escribiendo poemas Y es que soy un idiota que te ama en silencio Siempre con el deseo decir que te quiero Y es que soy un novato que se muere de amor Mándame una señal si sientes igual que yo Y arráncame este miedo Y lléname de besos Mándame una señal si sientes como yo Y arráncame este miedo Ya no quiero soñar, quiero ser realidad Mi deseo de tener siempre tus besos Y es que soy un idiota que se muere de pena Y me tiemblan las piernas cuando tú te me acercas Y es que soy un novato que pierde su tiempo contando las estrellas y escribiendo poemas Y es que soy un novato que te ama en silencio Contando las estrellas y escribiendo poemas Y es que soy un idiota que te ama en silencio Siempre con el deseo decir que te quiero Y es que soy un novato que se muere de amor Mándame una señal si sientes igual que yo Y arráncame este miedo Y lléname de besos Carlos Arturo Quesada González de Guadalajara, Jalisco Y Rodrigo Nájer Hernández de Monterrey, Nuevo León Soy un novato Y vamos a ver qué tan novatos son con los comentarios nuestros críticos Comenzando por Oscar Sarkis Arturo, entiendo que estudiaste comunicación Aparentemente no lo suficiente para recordar Que el histrionismo no debe de bloquear el desarrollo de tu discurso Estás con unos subibajas ahí que me distraían un poquito del sentido de lo que me estabas cantando Rodrigo, a ti se te notan las tablas Nada más tienes que, en mi opinión, medir un poquito tu potencia Porque de repente le gana también al prestarle atención a lo que nos estás cantando Los felicitamos Gracias, muchas gracias Mimí Rodrigo, yo creo que tu papá está muy orgulloso de ti Estás transmitiendo cosas muy lindas Eres un cuate muy neto Yo creo que eres lo que eres y nos lo das Te felicito Y yo creo que este tipo de canciones, aunque la canción no me gustó mucho Son canciones que tú las sientes, que te van Arturo, eres actor de teatro Has tenido experiencia en el escenario Se te nota Tienes muy, muy linda voz Yo creo que es importante que practiques frente al espejo Que hagas caso a tus maestros Para aquello de la gesticulación Acuérdate que aquí tienes una cámara muy cerquita Pero muy, muy linda voz de los dos Los felicito Gracias, Mimí, muchas gracias Lola Linda Cortés Rodrigo, no hay necesidad de empezar una canción así No la hay Nos has demostrado que tienes una buena voz No lo hagas, no No hagas esas cosas porque molestan Lo que cantaste ahora se ve que te va muy bien Tienes una linda imagen Muy buen manejo del escenario Te vi muy tranquilo Arturo No dejaste de hacer el mismo paso en toda la canción Me tenía preocupada porque Si has hecho comedias musicales Entonces te faltó ahorita un poquito Ganarle Te ganó el escenario Te ganó el tiempo No sé si fueron los nervios Igual y no te diste cuenta Igual y al rato te ves y dices ¡Wow! Hice el mismo paso Cuida tu gesticulación Y yo creo que a mi punto de vista Tu imagen Para un chico que tienes 23 años Me gustaría Ok, no, no me gustó Perdón Nada más Tal vez el cabello no tan parado En fin, buscar un poco más Que te veas un poco más sobrio Tal vez Te verías mejor Muy bonita voz Felicidades Muchas gracias A ver Arturo Rodrigo Más movimiento La canción exige más movimiento Más desplazamiento de tu cuerpo En el escenario Tocayo Es de cantar, ¿no? No de tantas galimatías Y mostrar Habrá momento de expresarse Hay que sacar la voz Es lo más importante de todo Muchas gracias Muchísimas gracias Los queremos mucho Ahí está la terminación De cada uno de ellos Empiecen a llamar Para apoyarlos de Arturo Terminación 7901 Rodrigo Terminación en 17 Ahí está, señoras y señores Mucha suerte, Sused Mucha suerte Marla Y ahí están con ustedes Sused Marquez Ruiz De Tucson, Arizona Y Marla Magali Marrún Maldonado De Veracruz Veracruz Y después nos cantan Se nos rompe el amor Hace mi vida De venir Donde seas tú El paisaje Y déjame vivir allí Se han ido en tu piel Que no te importe Porque eres todo Para mí Agua, luz, amor Estás a mi lado Cuando llueve en mí Cuando quiero ser De repente Mi vida Y algo que me trae Confundida No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el final De repente En mi vida Hay algo que me tiene Confundida No lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro Hasta el Final ¡Gracias! Hay algo que me tiene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor de tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos, dimos, como quieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris al abrazarnos, sentimos un crujido, frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos murió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. De tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos, dimos, como quieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque quieras. Una mañana gris al abrazarnos, sentimos un crujido, frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¡Más pensamos! ¡Más pensamos! ¡Más pensamos! ¡Más pensamos! ¡Más pensamos! ¡Más pensamos! Sus Daten de Martín, de Tux, de Arizona y Marlamagal y Marrun Maldonado, de Veracruz, de Veracruz, del mismo dichótico puerto. Se nos rompió el amor. y vamos a escuchar la opinión de nuestros críticos. Oscar Sarkis. Pues tengo que felicitarlas a ambas, ambas tienen facultades, el tipo de material es crucial para ustedes, siento que esta última pieza te dio un poquito de ventaja a ti, Marla, pero su set, tú también cantas muy bonito y el material que cantaste primero me convenció mucho, yo me quedo con mucha curiosidad de seguirlas escuchando más adelante. Felicidades. Gracias. Me pareció bien interesante el contraste, Marla, tú eres así como que fuerte, como que su set muy dulce, pero qué lindo contraste, de verdad, las dos tienen grandes capacidades vocales, yo quiero verlas a cada una en su estilo, pero de verdad, felicidades. Lo que yo sí quisiera, están muy jovencitas y las veo vestidas muy serias, me gustaría verlas un poquito más juvenil, la onda, de todas maneras se ven muy bonitas y cantan muy lindo. Gracias, gracias. Lolinda Cortés. Me gustó mucho, creo que la canción no les iba, sobre todo la letra, entonces para ti, por ejemplo, su set, pues se nos rompió el amor de tanto usarlo, era como extraño, pero de todas maneras quiero felicitarlas, muy buen manejo del escenario, a mí me gustó, me gustó y sí tengo mucha duda, igual que Oscarito, de verlas las siguientes semanas. A ver qué pasa. Gracias, gracias. Arturo López, Gavito, vamos a ver qué opinan. Marla y su set, ¿cuántas pseudo cantantes que hoy tienen un disco en el mercado quisieran cantar como ustedes? Extraordinario. Gracias. Bueno, señoras y señores, su set terminación en 18, ubíquenla, Marla, terminación 14, lo que ha hecho Arturo López, Gavito, es un milagro y ha ocurrido en este primer concierto de la Academia. Chicas, felicidades, Marla, felicidades, su set. Y bueno, pasen por favor, vamos al piano. Israel Estrada Quintana Roo del Estado de México y César Robles Hinojosa de Acayucan, Veracruz, nos cantarán después, un siglo sin ti. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta que estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted No, dígale Ven, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más No, dígale No, dígale Ni una historia has me inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero, ¿quién iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá Porque nunca habrá nadie que pueda llenar Para demostrarme Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que no sé Solo yo te pido que ahora me perdones Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Y se va de la Estrada Quintana del Estado de México Y César Robles y Nojosa de Acayucan, Veracruz Aquí en esta tercera generación de la Academia Un Siglo Sin Ti Vamos a escuchar Momento importante, la opinión de nuestros críticos Comenzamos con Oscar Sarkis Me quedo con la impresión De que la primera muestra individual De sus capacidades Nos quedó corta Pero viéndolos juntos Encuentro un común denominador entre ustedes Y es que les falta sacar todo desde adentro En tu caso César Evidentemente tu físico Es un arma de doble filo Y tú te has concentrado mucho En el que apunta en tu contra El que crees que te puede cortar Fíjate que tú tienes la capacidad De ser un cantante extraordinario Precisamente por ese físico Pero tienes que vencer ese temor Que tienes a esta característica tuya Úsala en tu provecho En tu caso Israel Yo noto que como que te parapetas Sé que el público da miedo Este público es un público muy generoso Muy amistoso y todo Pero Cierras Cierras tu defensa Es que te encierra Cierras mucho los ojos Y a mí me parece que también No estás soltando todo lo que traes dentro Yo sí quisiera ver Qué es todo lo que puedes hacer Yo los felicito a los dos Creo que tienen palabras Muchas gracias Gracias señor Mimi Bien bonitas voces Muy bonito dueto Yo creo Tú Israel Este Sabes que lo tienes Ahora nomás enséñalo Y sácalo para afuera Porque realmente tienes Muchísima Muchísima Muchísimas capacidades Tienes un buen físico Tienes una bonita voz Y como dice Oscar Yo también quiero ver Que lo saques Tú César Yo creo que tu mamá Va a estar llorando de emoción Porque tiene un hijo Que es un bombón De veras Eres una chulada Tienes una voz muy bonita Gracias Esa sonrisa Eso quiero ver cuando cantes Quiero ver Muy serio Estás muy joven Estás muy bonito Estás muy guapo Cantas muy lindo Quiero verte sonreír Lolita Cortés Yo me quedo más o menos Con lo que escuché en el piano Porque honestamente en esta canción Gracias a los coros Fue poco lo que escuché de ustedes Los coros estaban sobre ustedes Se oyó muy poco De verdad Me gusta mucho Creo que Tú César Tienes una voz que a mí en lo particular Me encanta Tu físico Tu físico no lo tienes que tomar en contra Para nada Solo quiero hacerte una pregunta A ti en el montaje Ahorita A ti te dijeron que te quedarás quieto Que pusieras tus manos como las pusiste Y que te quedarás quieto ¿Te lo pusieron eso? Es un montaje Es un montaje que hicimos nosotros dos Ok No No favoreció Lo sentí realmente tensos en el escenario Muy tensos Disfrútenlo Y nos vemos La semana que entra Y la semana que entra Y la semana que entra Gracias Arturo López Gavit Israel Me resulta demasiado prematuro Poder emitir algún juicio En este momento Lo haré la semana que entra Cuando realices tu interpretación César Te tengo una pregunta ¿Te consideras un buen hijo? Sí señor Dímelo fuerte Sí señor Ok César Eso es todo lo que tienes que pensar Si tu mamá Quiere O no quiere Que tú estés en la academia Tú Eres un adulto Estás empezando Una carrera Piensa En ti Piensa Por tu futuro Hoy Te ganaste el cariño De la gente Tienes el carisma Y el potencial Gracias señor Ahí está la terminación De César 03 7903 Ya lo conocen Ya lo conocen También a Israel Como no De Eliminación 7911 Después de escuchar Esos extraordinarios comentarios De nuestros críticos Críticos Maestros Por favor al piano Más pequeño Más pequeño Pasearé En un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame Mi vida No Te creo Amor Te me vas Y todavía Me juras Que es La última Es mejor Si no me refío Si no me refiero No me refiero No me refiero El tiempo dancita espacio en mi mente, pensando en que hubiera sido diferente. No sé si tuviera la autoridad de probarte mi fidelidad. Permíteme demostrar el gran amor que existe en mí, cerca de ti. Cerca de mí, tu corazón y mi pasión. Cerca de ti, cerca de mí, amanecer. Cerca de ti, es donde quiero estar. ¿Qué mejor estás? Estrella fugaz. ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres brisa de amor que me impulsa a volar. Comienzo a soñar que voy a llegar. A conquistar tu piel y aprenderé a caminar. Cerca de ti, cerca de mí, tu corazón y mi pasión. Cerca de ti, cerca de mí, amanecer. Cerca de ti, cerca de ti, solo te quiero estar. ¿Qué mejor estás aquí, mi amor? No te vayas, por favor. Esperé por ti, esperé por ti, que no haría otra vez. Por tenerte frente a mí y saber que estaré hasta el fin. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Cerca de ti, cerca de mí, tu corazón y mi pasión. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de mí, amanecer. Cerca de ti, es donde quiero estar. Cerca de ti, cerca de ti, es donde quiero estar. Es donde quiero estar, cerca de ti, amor. Es donde quiero estar, es donde quiero estar. Ahí están, señoras y señores, Melisa Ibarra Burrieta, de Hermosillo, Sonora, y Marcia Cristina Peña. Cerca de ti, cerca de ti, en esta Academia Tercera Generación y cerca de ellas están nuestros críticos que comienzan a comentarnos con Óscar Sarkis. Bueno, voy a tener que pedirles que pospongamos juicio, porque realmente como estamos aquí para escucharlas cantar, y ahorita me gustó mucho más su presencia, su físico, sus ganas, que lo que les escuché, las quiero escuchar más. En tu caso, Melisa, sabemos que estás malita. En tu caso, Marcia, creo que hubo un error en el registro que escogiste para mostrar tu esfuerzo individual. Yo prefiero considerarlas otra vez, la próxima vez, y las felicito por estar con nosotros, y me gusta mucho cómo se ven. Muchas gracias, Lili. Tienen estilos muy particulares, interesantes, y eso también es muy, muy bueno. Estoy un poquito de acuerdo con Óscar, la canción, no creo que... Se me quedaron como a la mitad, yo no sé si es la canción, yo no sé si les ganaron los nervios, yo no sé si estás malita, o en realidad no fue la canción adecuada, pero están muy lindas las dos, tienen voces bien interesantes, hay que trabajarlas bien, y me urge verlas el domingo que entra. Felicidades. Lolita. Creo que ya saliendo del piano, Marcia, te relajaste un poquito más. Sí me gustaría checarte mucho mejor la semana que entra, porque creo que tienes un problema con el color de voz, con tu colocación, está habiendo ahí un problema. Y bueno, Melisa, me gustó mucho cómo están, creo que hubo un buen manejo del escenario, pero igual que mis compañeros, me gustaría verlas la semana que entra, no quiero emitir ningún juicio ahora más. ¿Ok? Gracias. Arturo López-Gavet. Melisa y Marcia, desafortunadamente todo, bueno, una buena parte, ¿no?, de lo que es el talento en México, la gente lo desconoce, y vivimos mucho de artistas plásticos, es su misión, como alumnas de la Academia, intentar desmarcarse absolutamente de ese plástico. Las caras bonitas están en todos lados. El talento de verdad se tiene que desarrollar, más allá de las vueltas. Muchas gracias. Ahí están los comentarios de nuestros críticos, terminación de Melisa es 16, en este caso estamos viendo a Marcia, número 10, 79, 10, y Melisa a continuación con su terminación en 16. Es importante lo que comentan los críticos, y también se los quiero comentar a ustedes, alumnos, chicos, quiero decirles que a partir de la próxima semana, quiero decirles que a partir de la próxima semana, ustedes escogerán los temas que van a cantar. Ustedes escogerán esos temas. Señores críticos, es importante mencionarles que la próxima semana todos los temas que ellos canten, los habrán escogido ellos. ¿De acuerdo? Ok, dicho esto, quiero decirles que en esta tercera generación se está formando un gran grupo de amigos, que estoy seguro que ya para el día de hoy son ya un grupo de hermanos. Y para muestro un botón, les presento a los chicos de esta tercera generación de la Academia. Rodrigo, César, Israel, Arturo, Carlos, Diego, Esteban, Martín y Ricardo, cantan. ¡Vésela ya! ¡Vésela ya! Compadre, 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 ¡vesela ya! Compadre, denle un besito y besela ya. ¡Vésela ya! ¡Vésela ya, compadre, besela ya! ¡Vésela ya! ¡Vésela ya, compadre, besela ya! Compadre, no pierde tiempo y bésenla ya ¿Qué tanta vaina le dice? Yo le pregunto Yo creo que ya no está, planes de chismos se han o no Mire tu muestra, lo mira y usted responde con otra historia Qué tontería, vaina, se le va a escapar No me escucha, flores que echa en la mano Todo respeto y toda galantería Si no se apura el agua se enfría, vaina, se le va a escapar Bésenla ya, compadre, bésenla ya Bésenla ya, compadre, bésenla ya Compadre, déjame un besito y déjela hablar Bésenla ya, compadre, bésenla ya Bésenla ya, compadre, bésenla ya Compadre, no pierde tiempo y bésenla Su lista de amigas ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe A veces hay que arriesgarse a la cachetada Porque si no, nunca pasa nada Mira, esa es la verdad Si no se la juega, hermano, yo me la cuelo Entienda que aquí no hay nada personal La noche se va llenando de tiburones Usted se pone los pantalones Mira, no me los pongo yo Si no la besa, entonces te queda ya Si no la besa, entonces te queda ya Compadre, si no se apura Sápe para allá Si no la besa, entonces te queda ya Si no la besa, entonces te queda ya Compadre, si no se apura Sápe para allá Bésenla ya, compadre, bésenla ya Bésenla ya, compadre, bésenla ya ¡Vesela ya, compadre! ¡Vesela ya! ¡Vesela ya, compadre! ¡Vesela ya! ¡Por el amor de Dios, compadrito! ¡Vesela ya! ¡Vesela ya! En nombre de todos mis compañeros, estamos contigo y con todos los tuyos porque nos enteramos que hace poco hubo un atentado terrorista en tu país. Y es por eso que con todo nuestro cariño queremos dedicarte a ti y a tu pueblo esta canción. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, señoras y señores! 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 ¡Dedicado a todos los españoles! ¡Gracias, chicos! ¡Gran detalle, Alex! ¡Muchas gracias! ¡De verdad, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Un abrazo fuerte! ¡Un detalle! ¡A toda España! ¡Alex, nuevamente gracias por estar con nosotros esta noche! ¡Todo mi cariño y hasta siempre, de verdad! ¡Hasta siempre con Alex Ubago, señoras y señores! ¡Vamos a un corte comercial! Muy bien, señoras y señores, bueno, estamos a punto de despedirnos, pero bueno, no podía faltar el tema. El tema más maravilloso que existe dentro de esta institución, señor director, ese tema se llama... La Academia, por supuesto. Me imagino que todos quieren escucharlo, una versión nueva, nunca antes escuchada en la Academia. Gócenla de verdad, que les vaya muy bien. Soy Alan Thatcher y los dejo con los 18 nuevos alumnos de la tercera generación de la Academia. Con esto que es la Academia y recuerden, la próxima semana uno de ellos saldrá. ¡Chame ya! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Chame ya! ¡Buenas noches! La Academia te despierta Sueña, lucha y demuestra Que todos sueños se hacen realidad En la Academia Lo vas a lograr La Academia Rompe sus cadenas La Academia La Academia 3 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 Mata los prejuicios y demuestra lo que quieres pagar La Academia 3 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 La Xenio 3 La Bandemia 3 La Academia 3 La Academia 3 ¡Sácalé! ¡Despérate sobre los pies que llevo la 3! ¡Sácalé! ¡Despérate! ¡Despérate! ¡Despérate a tres! ¡Sácalé! ¡Despérate sobre los pies que llevo la 3!